Hola a todos, espero que estén súper súper bien el día de hoy Oigan, hoy día tengo demasiado, demasiado ánimo Así que decidí grabar Porque obviamente quiero Darles lo mejor de mí Entonces cuando tengo mucho ánimo aprovecho de grabar Voy a grabar dos haul Haul, haul, dos, cuatro, no, uno, dos Dos haul Y uno se va a tratar de carteras Y mochilas, como más onda Accesorio y Tengo un poquito de ropa, que son como tres prendas Y lo otro va a ser netamente maquillaje Y lo del maquillaje Voy a mostrar como súper superficial Súper superficial Súper por encima las cositas que me han llegado Porque son varias Entonces, no sé si dejo las Ipsy con las Voxy Charm al lado O las incluyo en ese mismo video No lo sé todavía, así que Mediante vayan pasando los videos Se van a dar cuenta que es lo que decidí finalmente Según yo, la vida había propuesto Que yo hoy no grabara Porque en realidad he tenido muchos problemillas Como técnicos Con la cámara Con la tarjeta de memoria De hecho, tuve que cambiarla La tengo acá Y se cortaba la grabación todo el tiempo Y de hecho la revisé Y está bien Es igual, idéntica A la que estoy usando en este momento Pero bueno La cosa es que ya pasó Me acaba de llegar hoy día Un paquete de ropa Así que voy a comenzar con eso Esto Lo primero que tengo acá Es una prenda de Shein Que son tres prendas De esta De esta página Me encantó esta Porque yo tengo uno Muy parecido Que es como O sea Parecido en modelo Porque en realidad En colores no El otro es como blanco Con flores como más rosada Más primaveral Y todo el tema Y este me gustó harto No son de la misma tela Pero sí Muy buena calidad igual Así que me gustó Por lo menos Yo la pedí en talla XL Y es más menos Una talla L Aquí en Chile Para que tengan como una referencia Luego viene esto Que yo sé que no se nota bien Pero más o menos Les voy a mostrar la idea De lo que me gusta Y lo que pedí Es como un tipo Chaleco Pero viene como Con el cuello de una camisa Y esto me encanta De verdad Me encanta esta combinación La pedí en gris Y en realidad es bastante largo Como pueden ver ustedes Me lo voy a probar Porque no tengo idea Cómo me quedará Y abajo es como Tiene un tipo como Volado Así Entonces Me gustaba por la página No tengo idea Cómo me irá a quedar Ojalá me quede bien Por lo menos de talla Yo sé que me va a ir bien Oigan Hace un calor Y los perros ladran Y ladran Y ladran Y hace demasiado calor Qué onda El otro que pedí Es de los mismos Como ven El cuello es diferente En cuanto a A modelo Pero es la misma Técnica De poner como Un tipo chaleco Con el cuello De una camisa Y este Por el lado Tiene aquí Una Abertura Donde también Se ve como La camisa Blanca Y este Yo creo que va a ser Mi favorito Definitivamente Me encanta Esta onda De verdad Me gusta muchísimo Aparte que La ropa de Chi-in Es bastante buena calidad Así que obviamente Van a estar acá abajo En la cajita de información Los links Y todo eso Donde lo pueden encontrar Y Shalala Shalala Me gusta hacer este tipo De haul así como Súper relajado Como Ah Ah Me gusta Así como que Le voy explicando No sé Me entretiene hacer Este tipo de haul Luego Me llegaron Muchísimas carteras De una página Que no me recuerdo De este momento Pero también voy a dejar Los links abajo Los voy a buscar Para que tengan Referencia De cómo era Y cómo llegó Entonces El primero Es así Y es una Mochila cartera La encontré Preciosa De verdad Es muy linda Esto puede ir Para adentro Porque tiene unos brochecitos Pero la intenté abrochar Y es demasiado difícil Entonces me superó Así que Lo dejé así Tiene dos Aquí Tiraditos Como de metal Y es Rosadita Me encantó Como para primavera Verano La encontré súper linda Y tiene sus Asas de Mochila Así que Si es mochila Y la pueden utilizar Como cartera también Pero como mochila A mí no sé Encuentro que se ve Bastante bonita Tanita Luego De la misma página Me llegó esta Porque hice un haul Que es solamente De mochilas y carteras Aperándome Para todo lo que es Primavera Verano O sea Odio Me encargué esta Que es bastante bonita Es blanca Y tiene sus Asas adentro De hecho Todavía tiene el relleno Que trae la tienda O sea Que la cartera Que la tienda Pone la cartera Para enviarlas Y no pierda la forma Es así También es súper linda Tiene diseños Como en gris Damasco Que uso mariposas Y flores Y también me gusta Mucho Luego tengo acá Una negra Típico O sea Obvio que iba a encargar Una negra Porque es demasiado básico Tener una cartera negra Y esta es Por dentro También tiene su Relleno Es caleta de papel Es más papel Que cartera Pero lo bueno Pero lo bueno Es que así Cuando viajan No pierden la forma Es de esta manera Por delante Es así Y por detrás Es lo mismo En ambas caras Por dentro Es así Como compartida Tiene dos Por aquí Y por acá Harto bolsillo Y ¿Saben qué? Comparado con otras tiendas Que me han enviado Mochila y cartera Saben que esta No vienen con mal olor Porque típico Que vienen como con ese olor A pescado Que no me encanta Entonces Voy a revisar las otras Esta por ejemplo A ver No Es muy poco Lo que trae de olor Y Miren esta No trae papel Trae una burbuja Para que no pierda su forma La encontré demasiado Original Había dejado de hacer colaboración Hace muchísimo tiempo Con páginas Pero no porque no quisiera Sino que No respondía solamente los correos O sea Sí Eso es porque no quieres ¿O no? No tenía tanto tiempo Para responder correos Y ahora me he estado organizando Y hace un mes Respondí varios Así que Probablemente Vayan a llegar Muchas cositas Que les voy a mostrar Pero a mí me gustan Este tipo de videos Y Iba a oler esta No Tampoco tiene olor Así que Eso me gusta Harto de las tiendas Es un Es un punto súper a favor Porque de repente Vienen de verdad Pasadas a pescado Y yo no tengo idea por qué Pretendo grabar otro video Pero me voy a hacer un moño Para el otro video Porque no soporto O sea de verdad Está muy caluroso Luego pedí una cartera rosada Y no se rían por el color De verdad Porque Sí Esto Este tipo de rosado Me encanta Como este Es como un rosado durazno Igual y todo Súper bien Pero esto ¿Qué es esto? Es para disfrazarse de Barbie Estoy segura Estoy segura Eh Me encanta la cartera Debía haberle pedido en otro tono Porque hay otro tono Eh El tono Del rosado No me gustó Sin embargo La cartera Me gusta harto Como el modelo Pero qué lástima Porque no me gustó Y esta también La voy a revisar por dentro Tiene una pequeña manchita Esta Pero Creo que es solucionable Como en esta parte de acá Una manchita pequeña Y adentro trae su asa Y mucho papel Y también viene dividida En el centro Con una carterita Entonces tienes como para División de un lado Y del otro Se mueren Se mueren Lo que yo quería hacer Este haul Una Por mostrarles las cosas Y dos Porque ya no había Donde meterlas Porque las tenía aquí Como las carteritas Arrumbadas en mi pieza Yo soy mucho de utilizar Una cartera A una cartera Sin embargo Me encantan Entonces como que Tengo muchas Pero finalmente No la ocupo Y yo creo que es porque Están guardadas No sé si les pasa a ustedes Déjenme abajo en los comentarios Si es que a ustedes les pasa eso Que tienen como varias carteras Pero terminan utilizando una Por comodidad Porque tienen todo ahí Y de repente Las otras están como guardadas Entonces como que Uno no aprovecha Finalmente lo que tiene Así que vamos a hacer Un colgador de carteras De carteras Para poder verlas Y voy a utilizarlas Porque si no Déjenme ideas O sea De verdad las necesito Esta también es una mochila Pero es mucho más pequeña Miren La voy a abrir Porque viene aplanada Esta no venía con papel Para que no perdiera su forma Me indigna Pero es así De este modo Una cartera Es una mochilita muy pequeña ¿Se acuerdan que una vez Me llegó una mochila Mega pequeña? Onda Era de este porte Ya Esto igual lo consideraba pequeño Pero este es el porte Que sirve como pequeño Porque el otro En verdad no sirve para nada Pero este En verdad sirve Porque te caen muchísimas cosas Y aparte que Díganme Que no está bonito De verdad O sea Es súper 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 combinable Y esto sí que combina Absolutamente con todo Onda Jeans Hasta Es como informal Pero igual No, sí es informal Porque al ser mochila Informal O no Calidad de olor Nada Cero Así que Estupendo Me parecen Estas carteras De verdad Llegaron sin olor Y eso me pone muy feliz Les voy a mostrar Esta Que probablemente Sea mi favorita Y Me encanta O sea De verdad Yo en la página Me gustó La encargué Pero Cuando la vi llegar Es como ¿Qué onda? Esta Mochila Porque es demasiado bonita A mi gusto Miren esto Me encanta Me fascina como es Primero A ver ¿Cómo le puedo decir? No es cuero Ni es como cuerina Porque la cuerina Es como un poco más Brillante Diría yo quizás O un poco Más resbalosita Este es como Tampoco alcanza a ser Como terciopelo Es muy extraño Porque no tengo idea De qué lo que es O sea En verdad No tengo idea De qué material es Pero díganme Que no es Preciosa Me encanta Y más o menos Ahí pueden apreciar El porte Es un porte Bastante considerable Y miren Entra uno Con unos pomponcitos Esto Según yo Mi estilo Y todo Quizá Como para ir al centro Como para el día a día Al mall Y todo eso Un fin de semana La encuentro súper linda Vamos a revisarla por dentro Porque ni siquiera la he visto Pero esto Me mata O sea Yo no sé qué problema Tengo con esto Pero los chalecos Que tengo con esto También me encantan Por dentro También viene mucho papel Viene aquí mucho papel Y también Tiene un bolsillo acá No viene dividido Ni nada Sino que viene Un bolsillo en general Porque es mochila Pero díganme Cuál es su favorita Yo creo que esta Sí o sí Viene siendo como mi favorita Me encantó Y por atrás es así Tiene también sus asas De mochilita Y todo Y esto lo trae como bolso O sea Uno lo puede utilizar así ¿Cierto? O como Realmente como mochila Y eso me cae bien Porque Oh Casi me doy Eso me cae bien Porque finalmente Tiene como Hartas utilidades De como uno puede Utilizar el bolso Entonces No sé A mí me parece bien Y me encanta el color Disculpen que hable tanto De esa cartera Pero es que realmente Fue mi favorita Creo Ahora les voy a mostrar Una de las que fue También mi favorita De hecho esas dos Son mis favoritas Esta que les voy a mostrar Y la que anteriormente pasó Pero esta es mi favorita Como formal Porque la otra es mochila Pero esto Es cartera Y díganme Que no es preciosa Me encanta No sé por qué Pero me encanta mucho El modelo No tengo idea por qué Será que como que Tiene distinto color acá Distintas texturas Como que No sé Pero me gusta mucho Estoy pegote Tengo calor Por detrás Tiene aquí Una cremallera Porque así le dicen Pero nosotros le decimos cierres Tiene un cierre Y esto también tiene Mucho papel dentro Tiene su asa Aquí está Y tiene aquí Mucho papel Y también lo separa Un cierre Como con un bolsillito No sé qué les parece A ustedes esta cartera Voten si la 1 o 2 La 3 La 4 5 6 7 O la 8 No, no sé cuántas son en realidad 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Sí, exactamente son 8 Esta es la número 7 Si no me equivoco Voten cuál fue su favorita Yo mis favoritas Pero ever Definitivamente son Estas dos Mal e informal Son mis favoritas Ever Y por último Y por último Esta es Creo que la última Que me llegó Es así Y la única Que venía como en bolsita Con estas bolsitas Y es así Demasiado bella También Me encanta No sé Esta página Me encantó mucho Y es ¡Ah! Amo cuando viene esto La cartera Esta sí Es de mano Porque no tiene Ninguna otra asa Como para colgar Así que solamente Es de mano Pero La encuentro Súper linda también Ahora No sé si será tan cómoda De andar trayendo así Obviamente que Para salir Tiene que ser como Cuando andas en auto O algo así Porque ¿Ustedes usan carteras así Cuando van al centro? Yo creo que nadie Porque Igual es peligroso O al mall O algo así Y aparte es súper incómodo Es como Andar así Y después te vas a sentar Y es como No sé O No sé Lo encuentro demasiado incómodo Que sea así Me encanta el color Pero lo encuentro demasiado incómodo Y dentro de eso Viene algo fantástico Maravilloso Apotiósico Que me encanta ¡Ah! Si trae para colgar Ya estaba hablando de más Y miren lo bello que es Tiene este diseño Para que se aprecie mejor Qué lindo Es como étnico Entonces esto va como Aquí Y la cartera colgada Ahí ya Me gustaste Me gustaste Porque ya Es mucho más combinable Y por este lado También es como Rosado Pero este lado No me encanta Yo creo que lo utilizaría Si me gusta el rosado Que quede claro Pero creo que lo utilizaría Más como Esta onda Como más étnica Y es como De la reina No sé si me termina De encantar Pero no sé Tendré que ver la apuesta Igual le combina Que sea como Étnico A la cartera Que es café Si igual le combina Bueno Eso era Mi ropa Y mis carteras Espero que les haya gustado Este video Que les den manito arriba Si es que quieren más haul Porque yo creo que este Va a ser el primero Que suba Sin embargo Tengo De maquillaje De suscripciones De Estados Unidos Que yo las mando A ver allá Pero para ver Que me llegó Porque de repente Llegan Y las abro al tiro Entonces son como Las reviso Para ver que trae Pero me olvido Como que Debo grabarlas Entonces no sé Si les gustan Esos videos De hacer como Revisión De las cajitas De afuera Y también tengo Otras cositas Que son de casa Entonces Quiero también Hacerles como Una seguidilla De haul Este es de ropa Accesorios Luego viene de maquillaje Y luego vendría de casa Yo sé que este canal Se caracteriza Principalmente Por mostrar cosas Como del área De la belleza Que es ropa Accesorios No sé qué Este me hipotiza Paleta de maquillaje Entonces ese tipo de cosas Pero Como estoy comprando Cosas de casa Y varias de ustedes En el video pasado Donde estuve respondiendo Como preguntas De mi departamento Me dijeron muchas Así como Cati hace haul De las cositas Que estás comprando Entonces Como tengo varias compradas Como tengo que seguir comprando Entonces no sé Si quieren que hagamos Como una sección En el canal De cositas de casa Como las que estoy comprando Y todo ese tipo de cosas Ya porque yo creo Que voy a comprar Todo y siempre cosas Me gustaría entonces Como hacerle una vez a la semana Como un haul De cosas de casa Entonces no sé Si se enredó Todo No sé si alguien Me entendió No sé Nada Pero Lo que sí sé Es que las quiero demasiado Las y los quiero demasiado Porque sé que hay hombres También en este canal Me encanta Muchísimas gracias Siempre 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 Porque Porque Les voy a dejar Acá abajo En la cajita Información El link Para que se puedan Suscribir Los quiero Demasiado Les mando Un abrazo gigante Miles de besos Y nosotros Nos vemos Aquí En el siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.